Ahí está muerto, bueno, pero era una muerte anunciada, sucede enunciadamente, esto se sabía. Pero bueno, sí, a ver, hoy me dice un chico mío donde fui a comprarme, me dice, cuando lo daban por muerto, no moría. Me dice, y en esta última operación, dice, no, no tiene nada, papá, murió. Es una gran verdad, siempre un tipo de la calle te dice una gran verdad. Pero bueno, duele, duele, la verdad que duele, pero era una muerte anunciada, vuelvo a repetir. Murió en un momento justo, siempre te da victoria, ¿no? Es que yo me acuerdo de todo, de la historia, los personajes que se mueren, pero no. En el caso de Diego, increíble, increíble, increíble. El pueblo está mal. Me pegó, pero no pegó tanto porque esto salió como sale siempre. Yo, una semana antes, cuando él se enfermó, hablamos también del tema de Diego y te dije, Diego, vamos a él, va a salir, no va a salir, no va a salir, siempre sale. Y esta vez no salió, esta vez era, le falló el corazón y llegó. También me dijeron que él últimamente no comía, que como si hubiera ido de la vida, no sé. Estaba en... Pero bueno, era el día de que... Decías una muerte anunciada, porque había dado varios avisos ya, ¿no? Porque nos había tenido preocupados muchas veces. ¿Con qué te quedas tú de tu relación, la relación personal que tenías con él? Y me quedo, tú, una relación de un año con él, y cuando nos encontramos, generalmente era chistosa, pero siempre había un... Yo cuando dije que era gordito, que nunca dije eso, que iba a ser gordito, y el periódico lo andó, pero yo siempre lo vi un tipo, un chico muy humilde, muy humilde. Y te digo, yo sé, él... Nadie quiere irse de la vida y nadie quiere que alguien se muera, pero ahora va a descansar en paz, en la vida que él tuvo, por todo lo que hizo en el fútbol, por el mundo que no podía vivir, que cualquier cosa que hacían, hacían exageración y un montón de cosas. Yo creo que se cree en la vida, no sé por qué, no sé por qué.